La Paz La tristeza de este mundo se borró Y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron Y hoy también lo harán Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila el arco iris se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza En que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará Paraíso es lo que pronto será Abre tu corazón La magia y el amor Son verdad Hace el tiempo en tu mirada Inocencia puedo ver Eres la misma Sé que el recuerdo De nuestra bella niñez Y volando por las nubes lograrás La luna al fin tocar Recorriendo jardines infinitos Por la eternidad Ya la magia es nuestra Nunca nadie romperá Nunca nadie romperá Los bellos lazos de nuestra amistad En tu pupila el arco iris se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza En que el mañana va a cambiar Ese desierto se transformará Paraíso es lo que pronto será Abre tu corazón La magia y el amor Son verdad La esperanza Buena será En tu mañana Grandes dichas traerán Sigue teniendo fe y esperanza En que tus sueños cumplirás Sé que tu alma se transformará Una luz de vida en ti nacerá Abre tu corazón Con la magia y el amor Sculperdad 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 Gracias por ver el video.